de usuarios campechanos exigen que la compañía teléfonos de México repare un registro que su personal rompió el pasado jueves y que se ha convertido en un peligro para los transeúntes que a diario acuden al mercado principal Pedro Sainz de Baranda. Indicaron que el personal de la empresa acudió a realizar unos trabajos, pero después de romper la tapa la colocaron de nuevo, así como usted la ve, sin importarles que alguien pueda resultar herido al caminar por ahí sin fijarse. Abrieron las tapas esas, pero al taparlas, le dieron con la barreta y rompieron todo y dejaron los huecos. ¿Y a usted le afecta en su trabajo? Porque el pasaje a veces no se fija de noche y se puede ir a quebrar un pie o algo así, sí, es peligro. Mucha gente a veces va distraída también y no se fija. Gracias. 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 Gracias.